Hola amigos, buenas tardes, me encuentro con Julián Londoño que nos visita desde España, mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a hacer un vuelo de parapente con Quindío Aventurero, pero antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara, me sostienen acá por favor Julián. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Acá estamos listos, vamos a ir a una. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13. bien no pasen mas lejos porque hay muchas descendentes y como hay muchas descendentes hay muchas descender el planeo no me rinde casi si la masa de aire no viera nada planea uno mejor es un planeo mas o menos de 10 a 1 que le da uno el parapente que es eso que por 10 metros que le avanza cae solo uno pero eso depende del aire el aire cuando estén pasando queda todo normal ahí salimos de la térmica no 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 esta muy activa la vuelta y ahorita vamos a entrar a la otra porque ya vi que viene subiendo ahí y yo vine en mi modo transcurso y ve como se ve de adelante va ahogando con lo que hay es que hay mucho viento no deja avanzar el viento si lo deja uno como estático como estático si señor esta super activo no